¡Ay! 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 ¿Qué pasa panda? Bienvenidos a Revientor Rebun ¡Ay! ¿Qué pasa panda? Bienvenidos a Revientor Rebun y estamos hoy con R de Revientor y bueno, no es que quiera desmentir un mito, pero bueno, hay gente que tiene el concepto de planear para unos aviones sí, para otros no, todo planea ¡Todo planea! ¡Hasta un helicóptero planea! Sí, 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 señores, o sea, es que todas las cosas que vuelan tienen la capacidad de planear ¿Vale? Esa idea de que, no, en el momento que un avión se queda sin motor, se cae hay gente que dice eso, o sea, yo no lo digo, hay gente que lo dice claro, definen entre qué tipo de aviones, por ejemplo, un F-18 no, es un F-18 cuando se queda sin motor, eso no planea nada porque se cae porque tiene una ala tan pequeña, tan fina, tan tal no, a ver, señores, no nos confundamos, los pájaros tienen alas ¿vale? y esas alas son a su vez su propulsión entonces, en el momento que un pájaro se queda sin un ala y me refiero a que se la corten, a que tenga que llevarla cerrada, a que se la aparta que ya no vaya a función de ala, ese hombre tiene un problema porque no tiene ni propulsión ni sustentación porque todo lo tiene en las alas por eso es un pájaro, porque está diseñado biológicamente así pero los aviones, los helicópteros a ver, es un problema, ¿vale? pero es un problema un poco menor con respecto al del pájaro porque el momento que se queda sin propulsión todavía tiene las alas sí, los helicópteros, vamos a decir todavía tiene las alas también es una frase muy fea, muy maldicha, ¿vale? lo reconozco, pero vamos a dejarlo ahí, no vamos a andar con tecnicismos ¿vale? entonces, la cuestión es todo planea, más o menos evidentemente, un avión que tenga un ala mucho más grande va a tener mucha capacidad más de planear también hay que pensar que al tener el ala más grande seguramente ese avión pese bastante más entonces, la capacidad de planear si eres una vaca gorda también importa, ¿sabes? o sea, si es un avión es como los planeadores, ¿no? los gliders, estos bolos sin motor y demás tienen unas alas enormes pero no pesan nada son muy pequeñitos entonces, esos planean genial ¿vale? porque tienen eso mucha sustentación y poco peso pero claro un avión de pasajeros enorme descomunal que puede llevar 500 personas pues tiene muchísima ala pero también tiene muchísimo peso entonces lo mismo lo mismo está equiparado a un F-18 que tiene muchísima menos ala pero muchísimo menos peso también entonces, lo mismo está relacionado ¿vale? evidentemente, el perfil del ala también ayuda muchísimo un ala, un F-18 es muy fina, muy delgada si hablamos ya la de un Mirage F-1 por ejemplo que son interceptadores puros que el ala es es una hoja que te corta básicamente no es una cuchilla es una katana ¿vale? un Mirage no tiene alas tiene katanas para volar me lo acabo de inventar la frase entonces esas alas pues evidentemente el índice de sustentación va a ser menor pero va a sustentar en el momento que tenga velocidad y no vaya a 80 nudos pues va a poder seguir volando entonces si tú vas volando a 200 nudos y de repente te hacen los motores y explotan bueno, no exploten porque si no ya son otras cosas se paran ¿vale? dejan de lo que sea pues tú como tienes 200 nudos y vas a X altura pues mira, lo mismo puedes bajar un poquito para ganar un poco más velocidad y todas esas cosas están estudiadas ¿vale? están estudiadas para decir vale, pues este avión su mejor rango de planeo es volar a 223 nudos porque está estudiado para que el día que le pasa al piloto pues el piloto diga bueno, vale pues me pongo a esta velocidad que es lo que más tiempo puedo estar en el aire planeando con lo cual la mayor distancia y llego a ver dónde llego claro, también lo mismo no llego a ningún lado porque no a ningún aeropuerto entonces bueno a ver si puedo buscar un descampado donde directarme o lo que sea ¿vale? entonces quitaros a la cabeza los que lo tuvierais todo planea y planea bastante bien por ejemplo un F-18 que lo miramos lo miré hace unos meses porque tuve esta conversación no sé si eran doscientas y pico millas estando en ángeles 20 o algo así algo así vale más o menos entonces si estás a 20.000 pies anda que no tienes todavía millas y millas para ir volando tranquilamente hasta que puedas encontrar algo si encuentras algo o al menos te acercas doscientas millas más a tu casa para que te rescaten y llegues antes yo que sé ¿sabes? pues más o menos entonces también lo miramos con el 101 y creo que eran parecidos entonces fijaos el 101 claro, lo mismo el 101 tenía muchísima menos velocidad para tener ese mayor rango ¿no? por ese pedazo de ala que tiene tal no lo sé no me acuerdo pero más o menos andaban parecidos dentro del KB entonces todo planea y helicópteros ¿cómo que un helicóptero planea? ¿qué dices? si eso es un motor en el momento que se queda así pues está la autorotación señores que es algo magnífico yo esto ya lo sabía haciendo tutoriales de CES de helicópteros pues ya he terminado de conocerlo bien y la cuestión básicamente si solo pierdes el motor vale o sea no estamos hablando de que un pájaro se estrelle contra tu ala y te rompa la ala o con tus hélices tus palas y te rompa las hélices o tus palas vale estamos hablando de que solo pierdes el motor vale tu superficie sustentadora sigue funcionando vale no se ha roto entonces en un helicóptero le puede pasar a cualquier altura evidentemente como todo si le pasa en altura tiene más tiempo para racionar si le pasa bajo pues hombre el golpe será más suave pero tiene menos tiempo de racionar no sé que será mejor para un piloto pero bueno la cuestión se queda sin motor por lo que sea que de hecho los helicópteros creo que por normativa ya por legislación se requiere que tengan dos motores vale porque si falla uno malo ha de ser que con el otro pues hombre como hace potencia te da aguantas un poquito bueno pues tienen que ir con dos motores pero imaginemos que es un avión antiguo normativa antigua y solo puedes tener un motor o solo tener un motor y se le rompe o da igual o los dos o un helicóptero con dos motores y yo que sé la bomba hace combustible de repente empiezan a funcionar al revés y succionan combustible del motor me da igual vale te han hackeado el helicóptero entonces que pasa ahí no tienes motor pero sigues pudiendo gobernar la superficie sustentadora vale las hélices que tienes ahí en la cabeza vale y eso básicamente pues son unas superficies que cogen más ángulo de ataque o menos según el piloto lo diga y con ese ángulo de ataque se agarran más el aire por así decirlo dan más sustentación y el helicóptero pues sube claro no tenemos motor entonces si cogemos mucho ángulo de ataque vamos a agarrarnos mucho el aire se nos va a frenar las hélices y entonces se van a parar vale entonces ¿cómo sustenta? ¿cómo mantenemos ese planeo en un helicóptero? bueno pues lo primero es ese ángulo de ataque de las palas hay que bajarlo al mínimo vale eso como siempre el manual te da los valores perfectos lo mismo un helicóptero es al 5 el otro es al 10 el otro es al 0 vale te lo pone ahí entonces tú lo bajas al mínimo con lo cual las palas pues no tienen problema para seguir rotando al tú estar descendiendo claro no puedes descender en picado con el morro hédico hacia el suelo no 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 tienes que descender no verticalmente avanzando para que el propio aire de tu caída vale sea el que te mueva las hélices vale entonces dependiendo de ahí pues tienes que andar jugando todavía tienes control porque tú puedes mover tu disco vale entonces con tu disco pues puedes guiar un poquito la sustentación que te está dando aunque es una sustentación inferior a tu peso pero te puedes llevar para adelante y para atrás levantar el morro bajar el culo lo que sea entonces con ese movimiento bajar morro culo que puedes seguir volando tranquilamente izquierda derecha tal 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 entonces con ese movimiento tienes que jugar para que el flujo de aire te dé revoluciones y te mantenga las revoluciones solo el 100% más o menos 90% 100% para que tú tengas capacidad de maniobra entonces que lo mismo se te para tardas mucho estás en picado pues tienes que levantar para que coja velocidad que no se pase de velocidad porque también te puedes cargar los ejes y demás bueno pues ahí tú vas en tu 100% ahí vas buscando tu cacho de campo donde puedas aterrizar y en el último momento pues tú puedes levantar al morro te va a hacer también que intente levantarse un poquito el helicóptero ¿vale? pero lo que vas a intentar sobre todo es con el colectivo el cíclico es el stick y el colectivo es lo que la palanca de gases que decimos en los aviones ¿no? no es palanca de gases ¿vale? porque los gases también tienen su troll hotel pero bueno entonces con el cíclico vamos a esas palas que cojan más ángulo de ataque pero en los últimos momentos ¿vale? estamos llegando estamos llegando al suelo y entonces en el momento que yo coge ángulo de ataque de repente me va a ganar mucha sustentación mi helicóptero claro voy a perder revoluciones de rotación entonces no puedo mantenerlo mucho tiempo lo que decíamos ¿no? entonces es justo la fase final para en vez de hacer el y que se reviente el avión contra el suelo pues a X distancia vas a toda pastilla levantas te empiezas a frenar hasta que haces suave ¿vale? básicamente eso entonces también planea un helicóptero tío es increíble todo lo planea así que si un helicóptero planea ¿cómo no va a planear un Mirage F1 con un ala que son katanas ahí que van cortando el viento a toda pastilla pues todo planea así que bueno chicos si no lo habéis pensado nunca a menos los que en la simulación solo tocáis aviones que básicamente es como lo que suelo hacer yo pues que ya menos sabéis un poquito el helicóptero que también como funciona espero que os haya es el vídeo el vídeo para eso al menos y como siempre digo suscribirte dale a like ser felices no te preocupes comentar compartir chao no olvides suscribirte darle a like activar la campanita no entrar en pérdida hidratarte comer fruta y sobre todo ser feliz comer